Hoy me sirvieron el café en una taza para zurdos Oye, pues reclámales carnal, porque no te lo están regalando, ¿va? Juguitos, ¿qué pasa pues? Ya saben que les traigo las mejores tazas para zurdos de la galaxia Espero que las disfruten Y que... Y que se rían bastante Por cierto, si no estás suscrita o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo Fica la campanita para que YouTube te envíe una notificación cada que saque un nuevo video Las gasolineras en Veracruz Sí estaría chido, padrino Vendo números para puerta Por equivocación me mandaron el 101 y hoy ha pedido el 110, gracias Es el mismo güey al que le dieron la taza para zurdos, padrino Qué mala suerte de este carnal, ¿no? Alcohólicos anónimos Señor, ¿vino solo? No, mejor con hielo ¿Cómo chingados se va a tomar el vino con hielo, güey? Hazme el pinche favor, güey En este perfil En este perfil los encanta el helado de fresa Uh, padrino Pues sí, por supuesto, güey Pero por su pinche espollo, güey Tiene frío en las manos No mames, qué pendejo, güey Ay, mi hermanito Nada como llegar a casa después del trabajo Mames, lo mero pinche es delicioso, güey Haz a patear Mi jefa Aguas, que mi gallo anda suelto Cuiden a sus pollas Yo Está bien chingón su pantalón, güey La neta, güey Lo único que le cambiaría sería De la parte de arriba le pondría un pinche Una tejana negra poca madre, güey Para allá no voy, mi ciela Oiga, oiga, jefe ¿Y la rascada de a cuánto o qué? Pechugas o muslos Yo Los sentimientos El de la carnicería Pollería más bien, ¿no, güey? A chingar Oye ¿Desde cuándo las vacas tienen pechuga, güey? Yo cuando veo que en la peda Alguien saca una bolsita blanca Y una tarjeta No Pues esta fiesta se va a alargar Dieciséis horas más Nunca cambies diamantes Por recoger piedritas Que algún día esos diamantes Valerán más que esas piedritas Ah, no mames Mira, hasta pinche alquimista Me saliste, güey 220 gramos de puro perico, papá Güey, está bien bonito Amarren a sus maridos Que anda suelta la viuda negra Es el Venom, güey El Venom El Venom Más ese hilazo, güey Quédate No puedo El agua llega a esta hora Y tengo que llenar el tanque Entiendo Entiendo ese sufrimiento Barbie Ah, no mames Güey Se repasaron de verga Oye Hablando de escobas Yo ya ocupo una, güey Con la que Barro Ya está bien viejita Cuando sea la feria del elote No diré nada Pero habrá señales Hay gente que La que sí le mama mucho el elote, ¿no? A mí se me hace equis Estaba tomando mi caguama Bien a gusto en la banqueta Y llegó este loco Íralo Que no sé bailar A huevo Te va a llevar a bailar A la patrulla Él Tengo casa Coche Negocio propio ¿Tú qué tienes? Y yo Está bonita, güey No sean interesados, juguitos Cuando vives en un barrio peligroso Pero ya nadie te asalta Porque ya te reconocen Qué bonita vecindad Mi nombre es El Chavo Oye Pero Tony Montana No decía paga tuya El rato te transfiero Ya sé Luego no te depositan Ni madres Jamás olvidaré Cuando me salí a trotar Con mi mamá Qué tiempos aquellos Maravillosos Como cuando arreglas tu foto Y se te olvidan Algunos detallitos Mira, güey Cuando eres soltera Ni pedos Ni pedos Hay que hacerse el favor Uno mismo Así forjan Los de Veracruz Ufa, güey Con su micheladita Y con clamato Qué rico En México Ni chambeas Si te quieres ir A los United Los del submarino Deberían de ponerse A llorar Porque llorando Se desahogan Este ya lo habíamos visto ¿No? Pero No mames Pues sí Tal vez les ayude Cuando me estoy tomando fotos Con los filtros Y me muevo Si soy, güey Cuando pone la música Que tanto te gusta En el piso de abajo Puro BTS, güey Es como Escena del exorcismo De Emily Rose, ¿no? Un señor haciendo burbujas En la calle Yo con 22 años Con 33 Y todavía me emociono Nada como la tranquilidad Del bosque Oilos Qué miedo, güey Gente normal de viaje Yo de viaje Pues cuál es la diferencia, güey Algún día iba a llegar Su venganza Que agarra Y que me dice ¿Vas a ir? Yo quiero esta placa ¿Estás bebiendo de nuevo? No Es solo un té ¿Qué tipo de té? Tequila El gatito mariachi, güey Vendo pato para la cena Los envidiosos dirán Que es un plátano Él también puede ir En realidad Solo vinimos Por el perro Sí, güey Son más humanos Mi generación Mi generación toda mal pagada Y explotada Un trabajo de 1500 a la semana De 8 a 5 Y un día de descanso Y el día de descanso Es entre semana Además Olvídate de descansar Viernes, sábado O domingo Ya me voy a poner las pilas Ya no voy a tomar Voy a dejar el desmadre Mis compas Todos los fines de semana Ahora resulta que estoy más cerca De conocer marcianos Que de vivir de la docencia A ver, juguitos ¿Cuántos de ustedes son maestros o maestras? Hagan presencia en los comentarios Hoy entiendo el dolor de Don Ramón Para pagar la renta Se siente feo, güey Cuando alguien tiene tiempo sin escribirte Hola ¿Cómo sigues de los dedos? ¿Cómo que de los dedos? Pensé que te habías lastimado los dedos Como ya no me escribes Carnalito, ya ríndete, güey Mejor ten dignidad Yo en la mañana Ah, pero en la noche No sé por qué, güey Pero luego es que en la noche Andas más activo, güey Cuando creo que con unos golpes Podré hacer que un aparato funcione Luego sí funciona Viene un señor a arreglarme la persiana Y me dice Paso al baño Y en ese momento Recordé que me había olvidado De tirar la cadena Y dejé un sobrete Del tamaño de un tractor Cuando salió del baño Nos miramos así Es que ¿Y qué tal que compitió Y él te ganó? ¿O cómo después sabrás Cuál es el tuyo Y cuál es la de él? ¡Qué bonita está la luna! Le voy a tomar una foto Mis ojos Mi teléfono ¿Qué marca es tu ojo? Para comprarme uno, ¿no? En el shopping Todos Una chela Y se me reinicia la vida Yo Una chela Y se me calienta el hocico Yo hablando de poner límites Yo poniendo límites El chiste es hacerlo, güey Juguitos Esos son todos los memes por hoy Muchas gracias por ver Si te gustó el video Estaría súper cool Que les pulgar arriba Que comentes Y que compartas Con tus amigos y familiares Y si es tu primera vez En este canal Y no estás suscrita O suscrito Pues ahora es cuando Para hacerlo Pica la camarita Para que YouTube Te envíe una notificación Cada que saque un nuevo video Hasta luego Camifuera Les pulgar arriba ¡Dios! Con tus amigos Sos son los que no están saliendo Muchísima ¡Sos son los que no están saliendo! Gracias.